25 años después de la matanza de Anteal en México, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen clamando por una justicia que no llega. En Chiapas, un grupo de paramilitares asesinó a tiros y machetazos a 45 indígenas obsidentes que eran críticos con el gobierno. Guadalupe Vázquez es una de las sobrevivientes de la masacre. En estos 25 años aquí no acaba, nuestra exigencia de justicia sigue, seguimos exigiendo a la Comisión Interamericana que dicte ya el informe de fondo porque la pregunta de siempre es ¿hasta cuándo? ¿Cuántos más nos tenemos que morir nosotros los sobrevivientes para que den el informe de fondo? Sobrevivientes y familiares de las víctimas han esperado desde 2005 la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el organismo emita la publicación sobre el caso y se pueda responsabilizar al Estado mexicano por las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron. Además, esperan que se señale a todos los autores intelectuales y materiales de los hechos y manden las acciones que garantice la no repetición de estos hechos.